consultorio online. Hoy un tema recontra interesante. Vamos a hablar de asma con el doctor Alejandro Chirino, que desde ya le doy la bienvenida y lo aplaudo. A usted no lo voy a asustar, quede ese tranquilo. Por favor, te lo pido. Con usted la cosa se pone seria, Alejandro. Bueno, está bien, me parece perfecto. ¿Cómo estamos, Ale? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, un tema que me dijiste, me encanta, Dani, poder tratar este tema en la tele. Es un tema que a todos en algún momento nos puede pasar y está bueno hablar qué es el asma, cómo se da el asma, quiénes pueden tener asma. Sí, la verdad que, como te lo comentábamos recién, es un tema muy interesante para nosotros porque hay bastante desconocimiento a veces, a pesar de que sea una enfermedad tan prevalente. Entonces es bueno recalcar algunos puntos y, bueno, concientizar a la población para que podamos tratarlo a tiempo. Bien, Ale, y ahora te pregunto, ¿qué es el asma? ¿Todos podemos tener asma en algún momento? Sí, el asma es una enfermedad, como les dije, muy común. Es una enfermedad crónica que afecta las vías respiratorias, los bronquios, ¿sí? Y que a través de una inflamación que se produce a nivel de los bronquios nos da diferentes síntomas. Es muy común o los más comunes son episodios en donde aparece sensación de falta de aire, sensación como que el pecho oprime o aprieta. Uno puede escuchar también silbidos al respirar y eso se produce en general en la noche o en las primeras olas de la madrugada. Ah, mira. Y se acompaña de tos habitualmente. O sea que tos, sensación de opresión o falta de aire, silbido al respirar, que aparece en episodios predominantemente nocturnos o en la madrugada, son muy indicativos de asma. Y bueno, como decíamos recién, puede presentarse a cualquier edad. Si bien es común que comience a manifestarse en la edad media de la vida, hay personas que lo empiezan a desarrollar más tarde. Ale, ¿y pueden relacionarlo a esto las personas, por ejemplo, que fuman? No solamente esas personas pueden tener asma, sino... Claro, no tiene una relación directa con el tabaco, a diferencia de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, que también es otro tema importante. El asma no, no tiene una relación directa con el tabaco. Sí tiene relación con antecedentes. Como les dije que es una enfermedad inflamatoria de los bronquios, esta inflamación tiene una relación con la alergia. Entonces es muy común la historia de previamente haber tenido rinitis alérgica, esos episodios de estornudo, picazón de la nariz, agüita por la nariz que ocurren en primavera o en otoño, o dermatitis atópica, manchas en la piel, o dermatitis alérgica. Todos esos son antecedentes importantes porque definen que la persona tiene como un perfil alérgico y el asma es principalmente una enfermedad de ese origen. Bien, acabas de decir indirectamente cuáles pueden ser los disparadores, ¿no? Para saber si podemos llegar a tener asma o si en casa por ahí algún familiar que de repente vemos que se duerme, que tiene un silbidito en el pecho o que empieza a tener una tos o algo más que llame la atención. Está bueno esto que acabas de decir para decir, bueno, mira, tenemos que ir al médico, tenemos que hacernos los controles. Así que desde ya activamos este consultorio online para que nos manden sus preguntas. El tema de hoy con Alejandro Chirino es asma, así que si tienen alguna duda nos las pueden mandar ya acá a nuestro consultorio. Llega una pregunta, ¿qué pasa con el asma y las embarazadas? Bueno, vos comentabas algo, hay cosas que predisponen o exacerban el asma o lo gatillan. Una de esas cosas, por ejemplo, o situaciones es el embarazo. Muchas veces la persona tiene un asma bastante controlado y cuando tiene un embarazo el asma puede empeorar o incluso puede aparecer clínicamente durante un embarazo. O sea que las personas que tienen asma y se embarazan tenemos que controlarlas para chequear que su asma vaya bien durante el embarazo. Otros disparadores o gatilladores del asma son la exposición, como les dije que es una enfermedad alérgica en la primavera, por ejemplo, o en otoño, donde hay muchas partículas en el ambiente. Sí, exacto. Mácaros, polen, el pelo de los perros y de los gatos. Muchas veces, por ejemplo, el frío, respirar aire frío o hacer ejercicio al respirar fuerte durante uno. Eso te iba a preguntar, ¿qué relación tiene el asma con el deporte? También puede estar desencadenado por el ejercicio físico. Todas estas cuestiones, estos eventos desencadenantes hacen que los síntomas aparezcan. Pero bueno, más allá de todo, para mí es importante recalcarles que cuando hay estos síntomas respiratorios que hemos comentado, como la sensación de falta de aire, el silbido, que ocurren episodios nocturnos o en las primeras horas de la madrugada. Pero no siempre, Ale, ¿no es cierto? Que ocurren en estos momentos del día. No, no siempre. Puede aparecer en cualquier momento, pero es más común en la noche. Pero, ¿qué pasa? Los pacientes van a las guardias, incluso los medican, les ponen corticoides por vena, les hacen nebulizaciones, los mandan con un PAS para casa, pero en ningún momento se menciona el diagnóstico de asma. Entonces, la gente no sabe qué tiene y vuelve a repetir el episodio, le vuelve a consultar a la guardia. Se vuelven a asustar porque sentís que te quedas haciendo a tirar. Nosotros vemos eso, vemos en el consultorio gente que viene y que hace varios años que está presentando estos episodios y en ningún momento se plantea el diagnóstico de asma. Entonces, es importante recalcarlo que si estás yendo, si ha tenido la persona que ir a la guardia, que han tenido que ponerte nebulizaciones, corticoides por vena, es muy posible que tengas asma. Hay que evaluarlo, hacer la confirmación. Nosotros reunimos toda la información clínica y hacemos la espirometría, que es el desoplar. El desoplar, exactamente, que es una herramienta muy, muy útil para nosotros y con esto y la evaluación clínica completamos el diagnóstico. Pero es importante que la gente termine teniendo el diagnóstico para saber qué tiene que hacer, porque si no estamos de guardia en guardia, de episodio en episodio, y no es bueno, digamos, el concepto hoy nosotros es que el asma debe ser tratado parejo durante el año para que no hayan episodios. ¿Es crónico el asma? El asma es crónico, es crónico, aunque se manifieste episodicamente, es una enfermedad que está permanentemente en los bronquios. Entonces, el tratamiento debe ser permanente, crónico, y el objetivo es que no aparezcan las crisis. Que la persona esté normal, haciendo su vida normal, haciéndose su medicación preventiva, sin tener episodios. Sin tener que ir, digamos, a... Sin tener que correr a la guardia. Claro, asustarse. Exacto. Porque la verdad que he visto, ¿no?, personas que están teniendo los episodios y te das cuenta cómo sufren, se les cierra el pecho, sienten que se quedan sin respirar, y la verdad que está bueno esto que mencionas también, dijiste el tema de la medicina, los tratamientos. Vemos a las personas con el famoso respirador. Eso, ¿es útil tenerlo con uno mismo? Como el inhalador, perdón. El inhalador, sí. El PAF, el típico dispositivo para medicamentos inhalados. Sí, el inhalador es una forma, el PAF este que estamos comentando, es una de las tantas formas que hay de aportar medicación a la vía respiratoria. Hay otras más. Pero el concepto importante es que el asma debe ser tratado por medicamentos controladores. Es decir, más allá del dispositivo que usemos, puede ser PAF u otros. ¿No se hace vicioso un poquito esto del tema del PAF? Claro, es una pregunta, es un típico mito. Un típico mito que, bueno, si me hago mucho el PAF me voy a volver dependiente. Mito o realidad. Claro, mito o realidad, mito. Mito, bien. No, todo lo contrario. Un buen tratamiento con inhaladores previene que la enfermedad se manifieste y que avance. Porque también hay que recalcar, Dani, que cuando uno tiene varios episodios seguidos de exacerbaciones y vas a la guardia y vas a la guardia, se va produciendo una inflamación persistente en los bronquios y se van dañando y ya por ahí la cosa no es tan fácilmente reversible. Entonces hay que tratar de no llegar a eso. Entonces, independientemente de qué tipo de mecanismo uses para darte tu medicación, tiene que ser tratamiento de los que llamamos controladores. Y eso, bueno, es lo que el médico o el monólogo tiene que darte. Bueno, Ale, empiezan a llegar mensajes. Nos preguntan, por ejemplo, si hay alimentos que empeoren los cuadros de asma. Es raro con los alimentos porque en general son más, lo que los empeora son alergenos o partículas volátiles que uno respira. Pero si la persona, como les dije, que tenía una base alérgica, puede tener alergias alimentarias, come algo y se enroncha, por ejemplo, y eso, si bien no desencadena el asma, pero tiene relación con que tenés un perfil alérgico, entonces también podés tener asma. Bien. Nos preguntan también si el asma tiene cura. Bueno, el asma, a nosotros nos gusta decir que tiene control. Ajá. ¿Sí? La verdad que hoy el 95% de los pacientes usando la medicación correcta deben andar muy bien, haciendo una vida prácticamente normal. Pero recalco eso, usando la medicación correcta. Bien. También nos preguntan, por ejemplo, dice que cuando se empieza a reír mucho, empieza a toser una persona. Parece que le da como las ganas de toser. Esto, ¿tiene que ver con el asma? Bueno, la tos durante la risa o durante el ejercicio puede hablar de que hay, sí, irritación a nivel bronquial. Nosotros le llamamos hiperreactividad bronquial. Y bueno, no es que todo el que tosa cuando se ríe tiene asma, pero es un signo que obliga a pensar. Ah, mira, mira, mira. Bueno, acá tenemos Buendía, una consulta. ¿Diferentes situaciones emocionales en un niño con asma influye para que comience con una crisis? Y mirá qué interesante esa pregunta. Y sobre todo, ¿sabes qué pienso, Ale? Cuando las mamás tienen que dejar a los chicos que tienen asma en lugares públicos, en los colegios o en algún lugar con amiguitos, ¿no? Para sentirse tranquilas de que los chicos van a estar bien. Sí, bueno, siempre se habla de la parte emocional del asma. En general, se supone que hay cierta, digamos, influencia de la parte de la esfera emocional. Pero, digamos, algo, ponerse ansioso, nervioso por algo, no tiene que desencadenar necesariamente una crisis. Es como que no es tan directa la relación. Y con respecto a lo que vos mencionabas de los chicos, bueno, en realidad los chicos y los adultos tienen que estar bien tratados con su inhalador preventivo y tener siempre lo que nosotros llamamos un plan de acción. Es decir, el paciente con asma tiene que tener su tratamiento adecuado y un plan de acción de medidas que tenemos que repasar de cómo actuar si aparece una crisis, ya sea donde estemos. Donde estemos, bien. Y en general, bueno, eso es lo que nosotros hacemos en el consultorio, bueno, identificar los potenciales desencadenantes, algunos puede ser el ejercicio u otras situaciones, y hacer un plan de acción para que el paciente pueda actuar. Bueno, y por último, Ale, porque la verdad que ya empiezan a llegar un montón de preguntas, y esta la quiero leer porque la verdad que la he escuchado un montón, viste, que tenemos el antes del COVID y el después del COVID, ha quedado todo un mundo de esto. Nos dicen que su esposo después del COVID tiene una tos muy frecuente que le pica la garganta y tiene unas manchas en la piel que él come y que tose mucho también. ¿Eso qué puede ser? Bueno, la tos post-COVID es algo que hemos visto muchísimo. Ha quedado porque, claro, afectaba toda la parte de acá. Porque, claro, puede haber quedado alguna lesión pulmonar o bronquial, pero mucho más frecuente es lo que ocurre también después de otras infecciones, que es la inflamación de la vía aérea alta, que queda después, nosotros lo llamamos tos post-infecciosa, y es, digamos, por una inflamación de la vía respiratoria alta, que hemos visto mucho en el COVID. El COVID también afectó mucho la vía respiratoria alta, mucha rinitis, y eso, esa inflamación que persiste es el origen de la tos en la mayoría de los casos. Pero bueno, evidentemente esa persona necesitaría evaluarse, hacerse una espirometría, ver cómo está, a ver si es realmente la vía aérea inferior y los bronquios, o la vía aérea superior, que es lo más común. Claro, no tiene por qué ser asma, pero es importantísimo siempre lo decimos, y por suerte en este consultorio online pasan profesionales de todas las áreas de la salud, y siempre decimos lo mismo, ante cualquier duda, anda al médico, acepte un control, un chequeo anual, mensual, depende de lo que te esté pasando, es mejor prevenir que ya llegar a otra situación. Así que ya sabes, capaz que el asma, como acaba de decir el doc, no tiene cura, pero sí se puede controlar, y puede hacer que la vía de uno sea normal, ¿no? Sí, ese es el objetivo. Así que te agradezco, Ale, me gustaría, la próxima vez que vuelvas, porque yo los comprometo en vivo acá, me gusta que todo quede en evidencia, que hablemos de POC. Sí, perfecto. ¿Te parece un tema bueno? Es lo que hay que enganchar, sí. Es el segundo escalón, ¿sí? Sí, 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 perfecto. Bueno, así que acá te esperamos, Alejandro Chirino. Dale. Bueno, espero que les haya sido útil.